Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de la segunda parte del feedback y en este caso si el otro día hablamos de feedback externo con Noemí Vico, esta semana he fichado a Virginia Guisasola que es la número uno en DISC. DISC es un tipo de test de autoconocimiento que mide cuatro variables, serían la variable decisión, interacción, nuestro autocontrol y finalmente nuestro grado de cumplimiento de normas. Pues bien, este test está siendo utilizado por muchísimas empresas para evaluar a candidatos a comerciales pero sobre todo yo lo estoy usando mucho en marca personal para también para evaluar a individuos y sobre todo también a directivos. Es una herramienta que para mí es absolutamente indispensable, no es compleja de descifrar, es muy fácil y una de las cosas que ofrece a diferencia de otros muchos test es que contempla hasta 300 millones de variables diferentes, es decir, para encontrar un DISC igual que otro tendríamos que analizar 300 millones de test. Bueno, espero que podáis leer el test para que hagáis la utilidad de esta herramienta y os dejo con el templo de Debo en Madrid y nos vemos la semana que viene.